Sí, como colegio, nosotros ya desde un tiempo atrás venimos remarcando y cuestionando la falencia del Ministerio Público Fiscal, ya sea del lado funcionarial, hablando en el sentido de lo que ocupa, del lado investigativo, y también, y ya con un tono un poco más fuerte, la precariedad que tiene como institución. Sentimos mucho nosotros eso, teniendo en cuenta que es un órgano, un ministerio sumamente importante, donde prácticamente se sostiene la credibilidad misma también de la ciudadanía, que es afectada por hechos punibles. Y en este sentido, lo que a nosotros nos preocupa es que, mira, una simple situación, muchas unidades, y puedo decir que casi todas las unidades no tienen hoja como para realizar impresiones. No cuentan, no cuentan con tóner para poder realizar también las copias correspondientes. Es decir, hay muchos colegas que se quejan de que, estando desde el lado de la oposición, como acompañante de la víctima a lo efecto de llevar adelante una investigación, muchas veces son peticionados, ¿verdad?, ya en el sentido que escapa de la posibilidad de los funcionarios, y tanto el mismo de la gente fiscal, de realizar copias, por ejemplo, de la carpeta fiscal, para poder presentar una imputación, o para poder formular o presentarla a la acusación fiscal, ¿verdad? Claro. Teniendo en cuenta que todos esos elementos que se van conectando de la etapa primaria, luego de la etapa investigativa, tienen que ser presentados al juzgado penal de garantías, ¿verdad? Y se da esa situación que, en muchas ocasiones, se viene ya pidiendo la ayuda de los juzgados a lo respecto de poder realizar estas copias correspondientes. ¿Por qué? Porque la manifestación es simple, no hay insumos, ¿verdad? Entonces, vos en el lado, en la posición que estás, te ves obligadora, es decir, vos como abogado de vuelta, o a tu cliente, inclusive, puedes estar, vamos a decir, invirtiendo de ese lado, al efecto que la propia institución del Ministerio Público, quien, en teoría, debe de garantizarle a la víctima, o la persona afectada, sus derechos y la garantía también de acceso a la justicia, reposa nuevamente en la posibilidad que tienen ellos en poder ayudarle, ¿verdad? Ante esta situación. Y no solamente es eso, ¿verdad? Lastimosamente, como el doctor José David viene manifestando también en otros medios, la institución, la estructura misma, el edificio mismo, como está, es donde está en un estado deplorable, ¿verdad? Tenemos un Poder Judicial de lujo, pero tenemos un Ministerio Público que está pata para abajo, ¿verdad? En el sentido estructural, ¿verdad? Y un poco también de lo que viene a ser funcionarios mismos, ¿verdad? Porque también hay una deficiencia en ese sentido, hay una morosidad también en ese sentido, pero son cuestiones que eso se van puliendo, ¿verdad? Pero lo que más preocupa, lo que nos preocupa a nosotros es que, como una institución tan importante puede, por ejemplo, no contar hojas para realizar copias impresiones y todo.